Y una pelea por un choque en Jacó dejó una balacera entre choferes y un conductor en el hospital con cinco disparos. Esto ocurrió anoche frente a varias personas y Gustavo Díaz nos informa desde la zona. Adelante, Gustavo, muy buenas tardes. Gracias Patricia y con tremendo susto y trauma para muchas de estas personas que estaban precisamente en ese momento. Hubo una colisión entre dos vehículos y uno de los conductores le reclamó al otro que era el responsable. Al no quererse hacer con el pago del daño del carro fue y trajo a su hermano el otro afectado y en ese momento también se dio un encaramiento con una colisión entre los vehículos e incluso la incursión de una motocicleta que generó detonaciones precisamente en este sector de Jacó y que atendió de inmediato la fuerza pública. Dejando a una persona con cinco impactos de bala y que en este momento está en una cama del hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas en una condición bastante delicada. Hemos de decirles y vamos a ver la fotografía a continuación porque esta es la persona herida, un hombre que incluso también la policía le decomisó ayer un arma de fuego cuando lo están atendiendo para trasladarlo hasta el centro médico y le decomisó también una dosis importante de droga. Esta persona era reconocido también en esta comunidad por parte de las autoridades. Justamente hoy hubo una reunión a raíz de los últimos casos de violencia. ¿Qué tiene que decir por ejemplo Angelo Hernández, el director de la policía municipal de Garavito? Lo vamos a ver a continuación. Realizando trabajos que vayan en ese camino, lo que es la eliminación de armas de fuego que puedan estar propiamente en las calles, debilitar un poco las estructuras criminales que se han intervenido anteriormente y evitar que ellas vayan resurgiendo en este campo. El día de ayer se da lastimosamente una situación por acá. Gracias a la acción policial pronta se logra reprimir la escena y las personas involucradas son reaccionadas al Ministerio Público. Se da un desplazamiento muy rápido de la fuerza pública, se visualiza el vehículo, se da seguimiento a un sujeto que sale de ese vehículo, se logra la aprehensión. Igualmente se le decomisó un arma de fuego y se pone a las órdenes del Ministerio Público. Hay otro ciudadano que igualmente se presenta al organismo de investigación judicial y queda prendido y están en la línea de investigación en este momento. Estas últimas eran las palabras de don Víctor Fernández, subdirector regional de Punta Arenas, quien hacía mención del trabajo que se hizo ayer. Luego de este tiroteo que envió a este hombre al hospital por esta colisión, también la policía logró presentar ante el Ministerio Público a un hombre de apellido Sandoval Pérez, quien incluso se presentó como el autor de esos disparos y se puso a las órdenes de la policía tras conocerse el intercambio que hubo también de palabras y la riña que se hizo en este sector de Jacob. Estamos hablando de que este tipo de peleas cada vez se vienen haciendo más frecuentes, como lo estamos observando en estos videos, y el uso de armas como machetes, cuchillos y armas de fuego se viene haciendo más relevante en este tipo de enfrentamientos. Don Erick Lacayo, viceministro de Seguridad, también estuvo presente en esta reunión hoy en horas de la mañana acá en Jacob y hace mención también del incidente y de los trabajos operativos para poder decomisar drogas y armas en este lugar. Un direccionamiento adecuado a los objetivos que tenemos en cuanto a incautación de armas, como ocurrió el día de ayer, incautación de droga, incautación de vehículos, que son las herramientas que utilizan los delincuentes para facilitar sus fechorías. ¿Más patrullajes en la zona, don Erick, en conjunto con la Policía Municipal? Efectivamente, una organización por objetivos, a través de información que mejore el actuar nuestro y que facilite poner a estas personas a la orden de las organizaciones judiciales. ¿Pero qué le pasa a este señor? De hecho que también el OIJ inspeccionó ayer en la noche un vehículo que tiene varios impactos y en el cual también se habría ido de la escena. Este hombre que resultó herido buscando atención y buscando ayuda, vehículo que también va a servir en la investigación, que se da por este nuevo enfrentamiento a disparos, producto de colisiones que se da en el país y que en este caso tiene como escenario la localidad de Jacó, de Garavito, que viene experimentando hechos de violencia muy comúnmente. Se reporta a esta hora desde Jacó Centro de Gustavo Díaz para Noticias.